Estamos grabando con mucha belleza aquí en el stand de MHP, número uno para proteínas y suplementos deportivos. Ya con mucho talento, mucha belleza, Yassayra Robles, Bikini Fitness. ¿Cómo estamos todo el mundo? Hola, estoy aquí, aquí en el Arnold, aquí con Kit, teniendo un buen día. Y Asira Rodríguez. Saludos a todos. Sí, con mucha belleza. Cuéntenos para nuestros lectores, ahora, ¿en qué camino andan ahora? ¿Una Olimpia otra vez? Sí, ahora voy a competir en el Pittsburgh Pro primero y después también Nueva York y voy para Puerto Rico. A ver si puedo ir para Olimpia porque ese es mi gol esta vez. A ver si tú sabes, maybe gano primer lugar. Sí, porque no es tu primera Olimpia. ¿Ya tienes cuatro? Sí, cuatro Olimpias. Cogí nueve, cogí este cuarto, no, primero. Nueve, segunda, cuarto. Ahora voy para el número cuatro ahora. Ok. Siempre por ahí, pisando los telones de tus rivales, y Asira, nuevo IFBB Pro. Felicidades. Gracias. Y ahora, ¿tu primera competencia de este año? Va a ser el Miami Muscle Beach April 2. Ah, el Pro Show de Giovanni Paula en Miami Beach, la playa, no hagan falta, ¿sí? Ok. Ok. ¿Y qué suplementos están usando de MHP para vuestra preparación? Bueno, yo uso mis vitaminas, yo uso también mis BCAAs también, mi proteína probable que me gusta usarla después del entrenamiento o por la noche cuando vaya a dormir. Sabor rico. ¿Qué es tu sabor favorito? Ay, chocolate. Chocolate. Todas las mujeres quieren chocolate, ¿cierto? Y cookies and cream. Cookies and cream. Yo uso BCAA, pre-workout, probolic también y las vitaminas. Y omega, omega, omega strong. Sí, sé que esto es un estilo de vida y de repente han sido un boom de la moda de fitness para mujeres. ¿Qué les inspira seguir, qué les motiva seguir entrenando y compitiendo? Siempre me gusta ver mi cuerpo cambiar. Mi cuerpo, tú sabes, teniéndolo bien y healthy, eso es lo número uno para mí. ¿Y la transformación? La transformación también, porque yo tuve 206 libras y ahora estoy a 128 desde embarazo, así que vamos a ver cómo voy a estar en la tarima este año. Sí, acabas de dar luz por la segunda vez. Para la segunda vez. ¿Barón o hembra? Una hembra de ocho meses ahora. Marco va a tener que comprarle rifle. Sí, tenemos dos, siete y ocho meses ahora. Felicidades, ¿y tú? ¿Cuál fue la pregunta? No, ¿tú cuándo no? ¿Qué te inspira, qué te motiva seguir? Sí, los cambios que logro con mi cuerpo, cada preparación es diferente y vas mejorando cada vez más. Eso me motiva, me empuja. Sí, porque no es un deporte por cualquier persona. También las mujeres entrenan súper fuerte. Bueno, ¿dónde los lectores de gente latina.com? Les pueden seguir en las redes sociales. Yo estoy en Instagram, nombre Yesaira. Estoy en Facebook, Yesaira. Twitter, Yesaira. Snapchat, Yesaira. Alcira Rodríguez, Instagram. Alcira Rodríguez Fitness en Facebook. Alcira Rodríguez en Twitter. Último saludo. Saludos a toda mi gente latina y especialmente a mis dominicanos. Estamos aquí representando. Muchos saludos a toda mi gente latina. Los quiero mucho. ¡Mua! Los veo pronto. Hasta la próxima, que nunca te ha vencido.